Hola chicos Amigos Ahorita es muy temprano Pero yo sigo haciendo un live Aquí está mi hermana Jugando Ok amigos A ver A ver amigos A ver Bueno para todos Él solo hace videos así Ah este es un montón Que hace 3 años Pues ahí yo tenía unos 5 años Bueno amigos Mientras aquí estamos en casa Este es un video largo Bueno No como nosotros A ver ¿Qué tal chicos? Preparados para una nueva broma para Jorge Esta vez va a ser algo diferente No va a ser lo mismo que todas las bromas En serio Me la debe Me la debe y me las va a pagar Y a prepararla A esta chico les decía Que esta plumita consiste En que Vamos a cocinar la malucha Y vamos a ponerle el agua Fíjense Vamos a poner el agua Pero quiero que quede bien Bien cocida Ajá La sopita Aquí mismo Chéquense para que no se las vuela Ajá Y es que ahorita Él está súper entretenido Arreglándolo de su Su estudio y eso Entonces Ni le pasa Ni le pasa Ni le pasa Ni le devuelve Ni por acá Ni nada De una broma Ni se la espera Ni sabe Ya me está dando asco Ni siquiera lo he leído O sea Espérense Va a estar De poca Muy bien Díjense chicos Lo que vamos a hacer Ya Saqué la La malucha Ya la colé así Y la vamos a regresar Miren lo que la vamos a poner Entonces Miren La vamos a poner Vinagre Para que no se dé cuenta No sé si esto Parece literal 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 Agua No hay pa' que dice así Siempre Algo así Como me gusta A mí la mala vida No olviden La broma Le da mucho asco Vamos a ponerla así Y para que se me dio Se disfraze Le vamos a poner Chamoycito Listo Chamoy Como habíamos dicho Chile Vamos a ponerle Vamos a ponerle Tajincito Y creen que le va a pasar algo O sea que se llegue como a Intoxicado así No, ¿verdad? No lo cogule Bueno, la broma está hecha Amigos Amigos Ahora sí, ya Dos ingredientes últimos Y listo Limoncito Sí, limón a la sopa Y Vamos a acompañarnos con unos chips Ahora sí, vamos Vamos al cuarto Ok Ahí está ¿Cómo? Eso Amigo Amigo, está bien difícil Hacer la comida Pero ahí estabas jugando De que tú podías Y tú Ay, qué tanto Pero ¿sabas quedando bonita? Amigo, ¿va quedando bonita? ¿Qué? ¿Qué le echaste? Nada Te quedó bien buena ¿Cómo que me quedó bien buena? No, no ¿Cómo? Ay, Jorge No, eso es mi tío ¿Por qué no estás bromeando? Claro Amor Ya, si no vamos a que me estoy comiendo A ver, ¿sabas? Sabe, con muy acidita, pero A ver, ¿sabas? Jorge Jorge, ya no te la comas, amor A ver Anda, vente No, manches Está bien Y le puse mi madre No, manches Está bien buena Bueno, pues Fue un hecho de este video Que le echó vinagre Voltea la cámara, mi amor Qué asco Me topa con vinagre No, pues Está buena Pues sí, amigos Esta Pues aunque no lo crean Sí, está buena Pues nunca me emocionan las bromas A mí Hasta con vinagre No, no, no Ya, ya, paro Ah, me voy a comer No, 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 no Which is apparently hotter than a jalapeno So we're gonna try it out and see how many I can eat Okay, it's a jumbo spice Wasabi It's a jumbo spice I think we'll eat the hippo spice Ginger sauce Ghost pepper Red tart A ver, amigos No Definitely spicier than a jalapeno But no reaction Mm Mmm 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 Um Mmm 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 Amigos, a ver si es un caballo. Un caballito. ¿Te vas a enchilar? Sí. ¡Ya aguantaste! Dicen los mexicanos cuando vean que una ucraniana come más picante y el mexicano promedio. ¡Ah, el habanero no pica! A ver, haz un dúo y enséñame, si no te voy a creer. Es un habanero, si sabes, con semilla blanca, ¿verdad? Aquí en la vamos a poner salsita, pero bastante. Ponemos tajincito. Tajincito y limoncito. ¡Ay, qué rico! ¡Ah, qué rico! ¡Ay! ¡I got you! ¡I got you! ¡Ok, se come dos zalapeños! ¡La verdad! ¡Está Jorge Coscano y... ¡Ese es Luke de Dark! ¡Oh, my God! ¡Eres el rey del picante! A uno de ellos no les pasa nada, pero a mí casi no me pasa nada. A mí no me pasa el chile. ¡Takis! ¡Y me lloran los salsos! ¡Hot rock! ¡Hot sauce! ¡Takis! ¡Hot rock! ¡Hot sauce! ¡Hot sauce! ¡Tak! ¡Tak! ¡Ay no! ¡No se ve que ya! ¡Ajá! ¡Havaneros! ¡Havaneros! ¿Y él saca la lengua? ¡Ok, amigos! ¡Ahorita ya vamos como 10 minutos grabando! ¡Pero voy a grabar como 38! Bueno, voy a quitar esto. Porque la verdad es muy útil. ¡Inútil! Bueno, amigos. A mí siempre me pasa lo mismo. No, no es cierto. ¿Y dónde está? ¡Ah! A ver, a ver, a ver este. Creo que le duele a la panza. ¡Mentí! escondiendo su salsa y su chile eso es un sonido de cabra yo jamás haré eso molote con ajo a mi se me antoja una malteada de chocoroles jugando fortnite bueno a mi no tanto me gusta pero quiero aprender a jugarlo ah si chicos llegó la hora de la papita más picosa del mundo ya me enfrenté al litro ya me enfrenté al pie de satán y ahora si la papita más picosa del mundo a ver cómo llega a ver amigos ustedes saben la mejor cosa pero bueno amigos o sea amigos este una vez yo creo que me estaba o sea una vez se estaba viendo una vez vino un ratón en nuestra casa comenten si quieren que grabe un ratón pero la verdad no me dan miedo pero me dan asco cada vez que yo estoy bostetando me lloran los ojos no sé por qué taquis picantes no sé por qué no le hacen picantes de verdad y aquí es cuando entro yo ya no voy a volver vamos a ponerle unos manguitos por aquí amigos amigos aquí es amo ¿qué? ¿por qué hay dos? bueno comiendo un elote reto con Beto locuras para el antojo ok amigos a ver reto extremo pica fresa mango con chile taquis fuego chicos del fuego y tamborcito ahora sí vamos a meterle Valentina y para adentro su cara al final es chistosa maruchan o qué chicos ¿no les den ganas de una marucha? amigos amigos la verdad es que probando taquis con habanero ok les hay una cucaracha hay una maruchan o si otra vez me quedaron los ojos este de uno es que siento cuando estoy desplazando record mundial torre de taquis ok ambos cometen para un torre de unos hábitas pero no puede ser transmitido hace cinco meses la mejor botana del mundo mi novio casi se vomita broma picante y su cara hay amigos hay amigos hay amigos agua con de valentina broma amigos a ver comenten si quieren que haga cosas chicos aquí tengo el reto más picante de todo el mundo yo llevo 16 minutos grabando pero no lo más porque se van a aburrir este video es el peor de todos listo es por eso que ya no hago los mejores videos de metodocuras a ver videos populares a ver one chip challenge la papita más picante del mundo de todo el culo wow eso se ve picoso la gomita más picante del mundo del nitro ah si el que se me andó ay que rollo con el pollo yo siempre te lo juro si vamos a hacer un reto de acá a la bestia ahora si por fin se viene el reto de la one chip challenge la papita más picante del mundo esta papita está hecha de Carolina Reaper y Scorpion los chiles más picosos del mundo mundial como me gusta ser la de pelo bueno pues no se diga más ya lo terminemos y bueno amigos vamos a proceder a abrirlo a su manera así ahí está creo que lo estoy abriendo aquí delante de ustedes cero fake cero fake y bueno pues literal viene todo en inglés yo no entender nada de inglés tiene la papita vamos a abrirla a su madre bien ejecutada también hijo de su madre ya se la rompió amigos ah valió madre lo que no quería se me hizo pedazos amigos así bien y pues bueno vamos a darle aquí voy grabando mucho para andar continuando con esto es de que hay cosas estoy nervioso por eso estoy temblando países beto locuras con lo que leo que coño madre mía joder tío me electrocutado holy shit son of a bitch electrocutation ay güey mira bien toca de aquí que coño madre mía joder tío me electrocutado holy shit son of a bitch electrocutation ay güey mira bien toca de aquí coño madre mía joder tío me electrocutado holy shit son of a bitch me electrocutation ay güey mira bien toca de aquí y ven amigos hasta aquí el video termina de den like suscríbanse dejen un comentario y nos vemos hasta la próxima chema ay amigos fue mucho este video pero nos veremos bye